Bueno, de Raúl tengo los recuerdos, lo que primero me viene a la mente son las tapas que hacía para la revista El Péndulo, que fue una de las revistas mías pilares, que me encantaban, yo las leía en la secundaria, y me acuerdo que eran unos dibujos impresionantes, me acuerdo de un tomate volando, unos dibujos que me encantaban, y después él hacía bosquivia, lo admiraba mucho como dibujante, me parece que entra en la categoría fortín de los dibujantes que uno vio como para lo que uno se dedicó, te puedo nombrar Fortín, Tabaré, el negro Fontana Rosa, Maica... Yo me acuerdo que muchas veces, porque habíamos empezado a trabajar juntos, hacíamos una historieta para UMI, la barra de UMI, y después hicimos Infierno en la Torre, en humor, que lo dibujaba y yo hacía el guión. Entonces yo iba a la casa temprano y él estaba pintando, haciendo las ilustraciones, y me acuerdo que las hacía con esas aniclinas que habían venido en ese tiempo, se coloreaba todo artesanalmente, y la verdad que me fascinaba verlo laburar. Y bueno, trabajé mucho tiempo, con la barra de UMI hasta hicimos un piloto con muñecos, tipo Clementi, y después por los costos no lo pudimos hacer. Y la verdad que terminamos siendo muy amigos, digo, terminamos porque en el medio nos peleamos varias veces. No era fácil Raúl, tenía su carácter, y habíamos discutido un par de veces fuerte, pero bueno, es parte de la vida. Y después como persona, te digo la verdad, yo lo conocí en humor, me acuerdo que éramos como nuestros ídolos, ¿no? Porque yo empecé muy joven, en la revista Humor, y lo veía, y hablábamos con ellos, y siempre uno lo hablaba como con tono de admiración. O sea, no tuve la oportunidad de, como pasó con Eduardo Maica, que empecé con ese tono de admiración y después me convertí en amigo. Pero con él siempre lo veía ahí, hablábamos poco, la verdad que lo veía en la revista, qué sé yo, era un tipo bastante callado. Me acuerdo que en la época de humor, Cascioli lo respetaba mucho, y laburaba mucho en la revista, tenía mucha producción, porque era muy dúctil, Raúl. Tanto le venía bien para ilustrar, como para hacer historieta, como hacer producciones. Tenía un dibujo que se adaptaba mucho a cualquier cuestión, porque era un dibujo muy limpito, muy expresivo, y en las ilustraciones, muy laburado, ¿no? Yo por ahí debo tener una, me acuerdo que había hecho una tapa de una revista interna de humor, que era como una cargada a weekend, que era fabulosa, ¿no? Era una ilustración espectacular. Me acuerdo de una anécdota que me contó él, que es muy graciosa, pero en un viaje a Rosario, que hicimos, él me dijo que, no sé dónde leyó, que un papel, si lo empezás a romper, y lo juntás, lo rompes, y lo juntás, lo rompes, y lo juntás, no sé cuántas veces, como que llega hasta la luna. Me pareció una cosa alegrada, pero después leí algo, y algo de eso hay, por el tema de la potencia, ¿no? O sea, que va creciendo. Muy gracioso. Un tipo bastante inteligente, como para charlar. Con él también hicimos cositas de publicidad. Era muy puntilloso, él tenía un manejo muy interesante del dibujo y de la diagramación, porque también diagramaba, en humor también diagramaba, y conocía mucho el diseño, y era un gran artista. Realmente era completo, era un dibujante bastante completo. Y esas cosas para chicos, sí, las recuerdo muy lindas. Y después, bueno, después se hizo Umi, ¿no? Fue un puntal de Umi. Pero a mí, lo que más me gustaba de él, te puedo decir que era el tema de la ilustración. A mí me gustaban las tapas, esas eran brillantes. ¿Viste? Me acuerdo, inclusive, también, me estoy acordando, te estoy hablando, y había una tapa de Manrique, creo, que creo era para... porque hacía también en... aparte del péndulo, para las revistas que sacaba el Tano en esa época, otras de humor, y él hacía esas tapas, o mismo de superhumor, que eran buenísimas, había un neustar como un camaleón, eran brillantes. Lo que más me gustó de él era como ilustrador, te lo digo así. Después, lamentablemente, entró en una depresión muy grande que lo llevó al final, ¿no? ¿Cuál es la pel �udencia? Quizás no puedo mobile. Habría que por ejemplo yo. Quizás puede encantar. Quizás si no, quizás si no, quizás si no, me gustó. No, igual. Por favor sabrónsimo. Quizás, dippingcho, uf. Quizás. Soy ilegal, que es bo finger Bill y laäl Mona X. Puede中. Para este tiempo en contra de todo el trabajo,